Para ti, un rango Recibes con arrogancia el caudal de la vandalena Que a la mujer currampera le baña su piel morena Tú formas calle de honor con tus pilares de acero Para recibir las aguas que bautizarán al Ñero Como si fueran dos brazos y el río toca sus orillas Para integrar dos ciudades, Santa Marta y Barranquilla Tú formas majestuosa, yo me inclinó de verente Y como un raso le cantó a su majestad el puente ¡Ay, ay, ay! Recibes con arrogancia el caudal de la vandalena Que a la mujer currampera le baña su piel morena Tú formas calle de honor con tus pilares de acero Para recibir las aguas que bautizarán al Ñero Como si fueran dos brazos y el río toca sus orillas Para integrar dos ciudades, Santa Marta y Barranquilla Tú formas majestuosa, yo me inclinó de verente Y como un raso le cantó a su majestad el puente ¡Colombia! ¡Esta es tu música! ¡Colombia! ¡Esta es tu música!